Música En la fiesta de mi tierra, donde el corazón se alegra Jugando con álbido, tapándonos la verbenza Y la luna, perfumando a la chinita más bella O tuya pobre pobre, que crece lo que mi palo Sus sientas así rechazan y el ladero cantando Jugándose por el viento y la fernando el sol al sol Música Música Me canto llorar mis perras, se me ha chumado el tambor El llanto de mi pesar, el mora en la luna de su corazón Carta de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y perdón Música 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 Porque soy junta, que soy pueblo, porque soy rico, porque soy cielo, somos pasado, somos presente, somos futuro, porque somos el pueblo. ¡Gracias! Música Música Fuerte el aplauso para ellos que dejaron desde Castro Barros, La Rioja, ellos son latidos y acaban de pasar por el escenario del Anfiteatro Municipal de La Falta, por el Anfiteatro de Carlos Gardel en esta quinta edición de Entre Danzados, en esta quinta edición de este festival internacional del bailarín. Festival Internacional porque reúne valets y compañías que nos visitan, como dijimos, no solamente de Argentina, sino también de Uruguay y Chile, en esta edición 2023, que recién comienza, porque estamos transitando apenas un par de horas de la primera noche. Como contamos, va a haber tres noches de gala, hoy, mañana y pasado mañana, aquí en el Anfiteatro. Mañana es sábado, a la mañana nos encontraremos en Avenida Dela del Cien, en el escenario, para hacer el acto. Para ir un poco más protocolar, que tiene el festival, y el domingo disfrutaremos durante todo el día en las siete cascadas del complejo que tiene esta ciudad. La gente de TNC que nos está acompañando, como anda a Jorge. Como siempre. Ahí ven, hace un ratito veía que había un buzón, no lo estoy viendo ahora, pero está por ahí. Y vos sabés, y me vas a contar, por qué ese buzón está ahí. Bueno, miren mi mano izquierda, de este sector, se encuentra una hermosa bailarina, con un buzón, que es un bombo en este caso, hacia adentro, con su entrada, para no buscar otro papel, van a anotar, en la parte de atrás, para ustedes, cuál fue la delegación más linda, la que más le gustó, la que más le llegó, la que... lo que sea. Es que es el gusto personal, único de cada uno de ustedes. Si hay alguno que ya se quiera acercar y poner el papelito allí, perfecto. Esto va a ser durante las tres jornadas, durante las tres noches, y el domingo que vamos a hacer es donde, a ver, cuál delegación se saca más votos. ¿Está muy claro? No, perfecto, los quiero bien anotando, estoy diciendo que puede ser al vecino que está al lado, al que está atrás, muy bueno, más más. Entonces, con la entrada, atrás es el que más le gustó, y le voy a poner allí adentro, en ese burrito, como se le sigue, en ese momento, y más o menos vamos a saber quién, quién regreso como pedo, en ese burrito, burrito. Por eso me regreso a los que más le gustó. Por eso me regreso a los que más le gustó. Un chico, un chico, un chico, un chico, un chico. Bueno, procedemos con la danza. En este caso, el Tassar Municipal de Zumba, de Valle del Pozo, ubicado en el Centro Nacional de Valle de San Jorge, dirigido por la profesora de la Valle de Zimbayos, que es especializada en ritmos de actividad física y discapacidad, nos trae justamente ritmos, más ritmos a este vecinal. Ellas son Academia Más de Ritmos.